Corea del Sur está enfrentando un problema muy grande en este momento, una caída de la población que ha preocupado mucho al gobierno y a todos en realidad. En el mundo, normalmente nacen dos o más niños por familia, mientras que en Corea del Sur las cosas han sido un poco diferentes en los últimos años. La media de nacimientos en una familia coreana ha sido de 0.8 hijos por familia. Es como si hubiera 10 familias y dentro de esas 10 familias existieran solo 8 niños, mientras que dos o más familias no tienen ningún hijo. En la práctica, el país está desapareciendo, es decir, las familias no están teniendo hijos suficientes para mantener su sociedad viva. Esta caída en el número de nacimientos no es solo un dato o un número aleatorio, sino que muestra un montón de grandes cambios que han ocurrido en la cultura coreana en los últimos años. Gran parte de esto es resultado de muchos movimientos que han estado ocurriendo en el país, donde las presiones sociales o incluso económicas, el trabajo de las mujeres y los problemas con el matrimonio que han surgido allí, son algunos de los principales responsables de todo esto. Históricamente, la sociedad coreana siempre ha valorado mucho la familia y el matrimonio. Esto siempre ha sido algo muy coreano y lo veían como pilares fundamentales. Pero en las últimas décadas, el país ha pasado por cambios muy rápidos, tanto cambios sociales, cambios en la mentalidad de las personas y en la forma en que piensan, como cambios económicos, cambios directamente en el bolsillo y en la vida de los coreanos. El crecimiento de las ciudades, el costo de vida de las personas y la competitividad del mercado laboral, como ya hemos mencionado, hacen que no sea fácil conseguir empleo ni ganar dinero en este país. Todo esto ha llevado a muchas coreanas a replantearse la idea de casarse o incluso de ser madres. El matrimonio, que antes era algo extremadamente natural y hasta deseado por muchas coreanas, hoy en día es visto como una gran responsabilidad o en algunos casos, hasta indeseado. Las mujeres ya no quieren casarse, no quieren ser madres, y parte de esto no es necesariamente culpa de ellas, y lo entenderás mejor en el vídeo de hoy. Este es un tema muy complejo de entender, pero voy a intentar explicarlo de la forma más simple posible. Te voy a dar la mayor cantidad de información posible, y al final de este episodio, estoy seguro de que entenderás mejor esta cuestión. Así que quédate conmigo hasta el final. Una de las cosas que hemos podido observar en Corea en los últimos años es que las mujeres se han alejado cada vez más, y ha habido una gran división entre hombres y mujeres. Este problema empeoró con la elección de un nuevo presidente el 9 de marzo de 2022. Recuerda este nombre porque será muy importante más adelante, Jung Jack, del Partido del Poder Popular, fue elegido en Corea alrededor del 9 de marzo de 2022. Lo que lo hace importante en todo este contexto es que él era abiertamente antifeminista, o al menos utilizaba un discurso antifeminista y de combate a estos movimientos, porque, según él, esto era algo malo para la sociedad coreana. Podemos entender la elección de este hombre como una especie de respuesta de los hombres coreanos, ya que se sentían amenazados por las mujeres, debido a los cambios que habían estado ocurriendo en los últimos años. Es un escenario donde las mujeres coreanas estaban luchando por más derechos, creando movimientos en busca de más igualdad, y los hombres se sentían amenazados por estos movimientos. Creían que este tipo de movimientos empeoraba la situación de la sociedad. En medio de todo esto surge un líder con el discurso de detener este tipo de cosas. Con este discurso, Jung Jack logró conquistar a muchos jóvenes coreanos que se sentían de la manera que he mencionado, y que creían que el feminismo estaba desequilibrando todo, creando un ambiente muy difícil para los hombres y dejando todo a favor de las mujeres. Durante su campaña, reforzó mucho esta idea de antifeminismo y de lucha contra ello. Este tipo de discurso unió a un gran grupo de hombres, que probablemente constituyó la mayor parte de sus votantes. En medio de todo esto, surgió un movimiento de mujeres que necesito explicar con más detalle, el movimiento 4B. Uno de los principales movimientos de mujeres que surgió en este contexto fue el llamado movimiento 4B, que nació entre 2016 y 2018 en Corea del Sur. Puedo resumir este movimiento en cuatro pilares, que son las 4B en coreano. El primer punto de este movimiento se llama Avion, y básicamente significa sin matrimonio con hombres o sin matrimonio heterosexual. Las mujeres que siguen este tipo de conducta rechazan el matrimonio tradicional. Creen que el matrimonio tradicional y casarse con un hombre contribuye a más desigualdades de género y a más expectativas sobre ellas. No les gusta la idea del matrimonio porque creen que esta tradición cultural impone muchas reglas y problemas en sus vidas. Básicamente, Byung se puede resumir como no casarse con hombres. El segundo punto de este movimiento se llama Bitosun, que básicamente significa sin hijos. Este punto desafía mucho la presión social sobre las mujeres coreanas para que sean madres. La sociedad coreana ve que las mujeres necesitan ser madres, como si estuvieran casi obligadas a serlo durante su vida. De cierta forma, no están equivocadas al no querer tener hijos en Corea del Sur. Ser madre muchas veces significa renunciar a todo lo que tienes en tu vida, renunciar a tu futuro simplemente para cuidar de tu familia. Tienes que dejar la universidad, los estudios, todo. No tienes más oportunidades en esta sociedad donde no puedes empezar a tu vida de nuevo. Ser madre significa básicamente renunciar a toda tu vida para cuidar de tu familia y de tus hijos. El tercer punto de este movimiento de mujeres es el Byung, que básicamente es similar al primero, el Byung del sin matrimonio, pero en este caso se trata de sin noviazgo. Creen que no solo el matrimonio con hombres es un problema, sino que, como mujer que participa en este movimiento, debes evitar tener relaciones con hombres. Ellas creen que los hombres son los villanos y que esto también genera desigualdad y expectativas sobre ellas que no quieren cumplir. Es un punto algo extraño, pero así es. El último punto de los 4B es el Bison, que es el acumulado de todos los anteriores y se refiere a no relacionarse de forma profunda con hombres. Este punto es básicamente una completa negación de los hombres, al punto de no creer que necesiten a los hombres para nada. No se relacionan con hombres y esto es una forma de resistencia a la sociedad. Creen que son muy objetivadas y explotadas y piensan que ir en contra del matrimonio, de la sociedad y no relacionarse con hombres es una forma de luchar contra esto. Sé que puede parecer extraño, pero así es como funciona. Quiero que mantengas este movimiento en mente porque tendrá más sentido después. El movimiento 4B anima a muchas mujeres a alejarse completamente de los hombres y de toda la estructura de la sociedad. Las mujeres que siguen estas ideas buscan generalmente independencia y libertad de las expectativas de la sociedad y de la tradición coreana. En su mente, esto es lo mejor que pueden hacer. Pero más adelante entenderás cuáles son las consecuencias de este tipo de actitud. Al rechazar el matrimonio, los hijos, el noviazgo o cualquier otra cosa con hombres, básicamente están declarando su autonomía y resistencia contra la sociedad. Aunque este discurso pueda sonar noble, genera consecuencias muy graves. La baja tasa de natalidad que mencioné al principio del vídeo ya es un problema muy grande, con el que el gobierno tiene que lidiar. Un movimiento como este, que incentiva a las mujeres a no tener hijos y a no relacionarse con hombres, puede empeorar aún más esta situación, causando literalmente la destrucción de la economía y la población a largo plazo. Si esto no te queda claro, en la práctica, si todas las mujeres coreanas se unieran a este tipo de movimiento y tuvieran este tipo de pensamiento, sería básicamente una sentencia de muerte para la propia sociedad. Y la verdad es que esto solo causa muchos más problemas y tensiones entre hombres y mujeres en las redes sociales, y la palabra del movimiento 4B. Sobre la relevancia de este movimiento y qué tan real es en la vida de las coreanas, no se puede saber con exactitud, debido a las diversas opiniones al respecto. Sin embargo, una cosa que podemos observar es que este movimiento se está expandiendo cada vez más rápido, gracias a una red social específica de vídeos cortos, que ya conocemos bastante bien. No voy a mencionar su nombre aquí, pero ya sabes de qué red social de vídeos cortos estoy hablando. Se ha convertido en una plataforma muy importante para difundir estas ideas y las de otros movimientos sociales, como el propio 4B. Muchos vídeos virales muestran a mujeres coreanas explicando qué es este movimiento, de una manera más apelativa y emotiva, con discursos que fomentan la libertad y la felicidad personal. Puedes encontrar vídeos de mujeres explicando cómo este movimiento ha cambiado sus vidas, ayudándolas a encontrar la felicidad y compartiendo experiencias personales. También hay desafíos y tendencias dentro del 4B, que se vuelven virales, como memes y bromas, difundiendo el nombre y las ideas del movimiento para que más personas conozcan sobre ello. Incluso vídeos de mujeres quitándose el maquillaje como una forma de rechazar los estándares de belleza de la sociedad. La propia red social de la que hablé, viraliza las cosas muy rápidamente, permitiendo muchas visualizaciones en poco tiempo, lo que amplifica la difusión de este mensaje de manera acelerada. Pero, ¿cuál es la reacción de las mujeres coreanas ante esto y el movimiento 4B? Las reacciones son muy diversas, y basta con una simple búsqueda en esa misma red social para que empieces a entender exactamente de lo que estoy hablando. Encontramos mujeres apoyando este movimiento, produciendo contenido sobre ello y expresando que estas ideas son muy buenas, especialmente mujeres más jóvenes. Sin embargo, también encontramos mujeres jóvenes y mayores de todo tipo que critican este movimiento, argumentando que es demasiado radical y no es la mejor solución para resolver ninguno de estos problemas. En Corea del Sur, el país es percibido en gran medida como antifeminista, y la mayoría de los argumentos en contra de este tipo de movimientos, se centran en la idea de que la sociedad es más importante que cualquier cosa, y que se deben considerar las consecuencias que esto podría tener para la sociedad, incluida la posible destrucción de la misma. Existe un temor de que el rechazo al matrimonio, la renuencia a ser madres o a formar una familia pueda empeorar aún más la situación del país, que está al borde del precipicio. Un punto importante que encontré durante mi investigación es que hay testimonios contradictorios entre las mujeres. Muchas mujeres afirman que lo que realmente les ha salvado la vida, y las hace felices es tener una familia, una vida normal y relaciones con otras personas. Estas mujeres aún valoran mucho la idea del matrimonio. Esto genera un debate intenso, pero es interesante ver cómo todavía hay muchas mujeres en Corea que valoran estas ideas, y no las ven como una carga o un problema. En respuesta a esta situación, el gobierno de Corea del Sur ha implementado diversas políticas de incentivo al matrimonio y la maternidad. Estas políticas incluyen subsidios para parejas recién casadas, ayuda con los gastos iniciales como la vivienda o incluso los costos del matrimonio. También hay beneficios financieros para familias con hijos, incluidos descuentos en impuestos, y apoyo para el cuidado de los niños. La situación es muy seria, y el gobierno ya ha invertido miles de millones de dólares para intentar que la gente se case y se relacione más activamente. Ha llegado al punto de crear programas de subsidios incluso para el congelamiento de óvulos, debido al temor real de que la sociedad samplemente desaparezca sin previo aviso. Un aspecto interesante aquí, especialmente para los extranjeros, son los servicios de emparejamiento y los eventos de citas auspiciados por el gobierno. El gobierno ha implementado iniciativas para que las personas se encuentren y encuentren parejas, incluyendo agencias de matrimonio y empresas que ofrecen servicios profesionales de emparejamiento. Estas entidades combinan a las personas según criterios como situación financiera, educación y intereses personales, similar a cómo funcionan diversas aplicaciones de citas en el país. También se organizan eventos de citas rápidas donde se puede conocer a varias personas en una sola noche, facilitando así la posibilidad de encontrar una pareja compatible, sin invertir mucho tiempo. A pesar de estos esfuerzos y la inversión significativa del gobierno, la baja tasa de natalidad sigue siendo motivo de preocupación. El número de nacimientos en el país es aún muy bajo y no es suficiente para mantener a la sociedad coreana durante varias décadas. Aún así, este no es un tema muy fácil de abordar. Tuve que investigar a fondo para entender estas cosas, pero lo que podemos ver aquí es que Corea está enfrentando un problema muy serio entre hombres y mujeres, y esto podría tener consecuencias muy graves para la sociedad. Además, esto representa una especie de oportunidad para los extranjeros, porque debido a estos problemas que está enfrentando, el país se está volviendo cada vez más abierto a la inmigración. Es la misma vieja historia, ¿verdad? Los coreanos desechan a una mujer mayor de 25 años porque es considerada vieja, pero un extranjero no la descarta ni siquiera a los 80. Bueno, eso es lo que quería discutir con ustedes en el vídeo de hoy. No hay muchas cosas que pueda añadir en este punto. No voy a dar mis propias conclusiones sobre lo que pienso o no pienso sobre este asunto. Quiero que comenten abajo qué piensan ustedes sobre todo esto, sobre estos movimientos feministas que están surgiendo en Corea. ¿Creen que esto es algo que existe también en nuestros países? Comenten abajo, me gustaría mucho discutirlo con ustedes aquí en los comentarios. Muchas gracias por ver hasta aquí nuevamente y hasta el próximo vídeo.